No voy a Dios Si señor, no mandas Si señor, no mandas Tanto familia de novia Familia de novio Si hermanitos Eso, gloria a Dios Asiento Algo, asiento Eso Hermanos, por favor Parte de novia Pasamos, asiento Amor del señor Parte de nuestra hermana Novia Familias Amor del señor Por favor, tenga la bondad Por favor Bienvenidos a todos Bienvenido a todos Bueno, una vez más, una vez más saludos, creo que familia del novio, también yo capo sobrino, como suedro, como taita, una vez más saludos, muy buenas noches, queridos familias del novio, familias de la novia, todos los hermanos, diáconos, pastores, saludos. Bueno, con un momento, con un horario, con un orden, gracias al Señor, yo capo sobrino Agustín, que nos llamo y que nos llamo con palabras. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Que suene la banda! Por favor, cucharita está quedando con los chepanguis, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! Saludos, yukachy. Producciones... Tutás, ¿no? Producciones Tutási. Bienvenido a Producciones Tutási. Y en diferentes lugares con Ape y Huayacombe, ¿no? Ecuador, Petalcuna, Estados Unidos, Petalcuna, Pechoyacom, ¿no? Holanda. Y yo te caí con Ape y yo ya ni con ni, ¿no? Transmético en vivo, indirecto, con Ape y Tutorazpe, ¿no? 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 Que segundo, Welcarema, Caneta, desde Chimborazo, va a ir a Xerabaco, ¿no? 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 Que el Facebook, me la y con Ape, va a partir, ¿no? ¿No? ¡Vamos! ¡Familia Manzano, desde... ¡Wangaje! Bienvenidos! Gracias. Gracias señores. Nadie de nosotros ahora os saldrán a niños cuentras cubiertas, ¿vale? Rápido, rápido, ránzal, pa' sea. Maixan, ¿cuchara conata? Comparticuspa, por favor, ¿caita faltan nin? ¿Cucharita está parte pangichina, ¿no? ¡No viajes! ¡Sí, señor! ¡No mandanos! Buen provecho, buen provecho. Mi mamá está solado, ¿qué es con aquí? ¡Azca, tú has te churras que esa muscánica! ¡Ah, ya! ¡Alemito chápeco! ¡Alemito chápeco! ¡Alemito chápeco! ¡Alemito chápeco! ¡Ale! ¡Vera, vera, llama chápeco! ¡Llama chó! ¡Llama chápeco! ¡Llama chápeco! ¡Llama chápeco! ¡Ya! ¡Yos le pachas! ¡Ah, ya! Buen provecho, buen provecho. ¡Gracias, gracias! ¡Azca, misc y... ¡Azca, misc y... ¡Azca, misc y... ¡Mico y Mica-cola! ¡Con ozac, todo y todo! ¡Ya! ¡Azima, azima! ¡Azca, tu coche, hasta tu coche, ¡ya! ¡Canta, no, no! ¡Preparad acá en gracciones! ¡Azca, paz, paz! La Iglesia de Jesucristo ¡Eso sí! ¡Vamos, vamos, hermanas! ¡Gocémonos y alegrémonos en la presencia de Dios! ¡Sí, Señor! ¡Eso, vamos ahí! ¡Cantamos esta noche! Y esto dice... ¡Aleluya! ¡Crizo! ¡Cantamos! 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 Los invitados Eso Dios Cacuyán Mi tupicunata Te manda mi cantante Eso sí A ver Crazy, crazy Eso sí Gloria a Dios Y Dios se acarga con la vida Vamos Cacuyán ¿Ahora dónde estamos, familia? Si, bueno, yo quizá. Mucho importante, vamos ahí. Nubios, más familia, con acá, ¿dónde estamos? ¡Eso! Gloria a Dios, también. Muchas gracias, hermanos, así que... Un poquito más, micro. Sigan nomás, papi, sigan nomás, papi, sigan nomás. A ver, hermanos. Claro, claro, claro. Hasta 10 de la noche. Gloria a Dios. ¿Cuánto estamos contentos? ¿Cuánto estamos contentos? Gloria a Dios. Porque estamos sumas, matrimonios, sumas, joda, tías, camanta, contentadizo, paquidizo, caidizo. Somas, pareja. Yo canso, que sí, na, caiduta, chalinti. Presente. Paquidici, te caidiosa. En todo hay familias. Dios, mamás, que sí, na, caos, a eso. ¡Qué bonito! Seguimos con más alabanza. Dios, no me menesterio, curo. ¿Qué dices? Sí, 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 sí. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Así es, así es. Que te chinchinopampis. Hasta causar su segunda estroja. ¡Gracias! 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 A ver pueblo de Dios, esos aplausos que pasó, eso, hey, qué bonito, qué bonito, gócense hermanas, tu panza. Saludos, saludos a todos los hermanos, quienes son amigos en esta noche, a través de nuestro hermano Bernardo. A ver Ligón, a Jéssos. A ver Pani, con lo suelto que aquí va a estar, son todas las hermanitas. ¡Eso! 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 Para la gloria de Dios 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 ¡Suscríbete al canal! 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 alabanza luego micromensaje unos 15 a 20 minutos exagerados micromensaje dos cantitos conmigo anuncios por los padres y agradecimiento oración final nos vemos ¿has dicho omana? podemos seguir hasta 2 de la mañana 3 de la mañana pidan nomás considerar animal porque yo también he pasado porque ya yo he estado en casa y ya está y ya está y ya está y ya está porque casi no me diga creyame hermanos yo que acá casi no me diga yo que te he gastado apuro loco tapure expaga poncha es que que te he gastado así que casi no me diga es que yo ya pues manate caita chaita chaita piscatina chaita piscatina mucho trabajo mucho trabajo así que así que queridos hermanos va a picanquich familia parte de novia donde estamos parte de novia levanta la mano levanta la mano eso gloria señor eso aquí estamos acompañando donde estamos familia parte de novia eso aquí estamos acompañando donde estamos familia parte de novia donde estamos quiero verlas dele fuerte palmas adiós 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 eso seguimos cursando y acabando adelante adiós vamos vamos último chau chau ¡Gracias! 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 ¿Familia de nuvia? ¡Gracias! ¿Cáimontá? Bueno, Taitamito Kankunata 28 de Ossola Paiye. Así te voy a hablar, pero yo creo que en la primera vez, porque la iglesia es un poco más, pero yo creo que en la iglesia es un poco más. Hagan Manuel y es muy mayosa de los Estados Unidos. Al menos que nosotros nos intercambiamos la familia. Nosotros nos intercambiamos. De hecho, nosotros nos intercambiamos en el asignado. Nosotros trabajamos en la gym y nos intercambiamos en agua. Si nosotros nos intercambiamos en agua, debemos continuar con la región. y además el premio Parroquia Esperanza y Sarawasimanta y el premio segundo Vargas el premio Parroquia Esperanza y Sarawasimanta Gloria a Dios el premio Parroquia Esperanza y Sarawasimanta 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 que el premio Parroquia Esperanza y Sarawasimanta el premio Parroquia Esperanza y Sarawasimanta y que la Pongo, Zumbawa, Yanajpa, Sarauksha, Rishkani, Apawa, Guayama Grande, Anche, y además Rishkani, Guayaquil, Quito, Ilamaná, Santo Domingo, y también Rishkani, Guayama Panejona. Y ayudaban a Te également a Tukikuna para parte de novio, parte de novias. También a Tukikuna colaboraron, a todos estos, namaste. Ahora surge mi relación, con Tukikuna� porque ahí soné a 60 años. Anderería a cada semana que hacemos el gran Mundo de Paraguay y se que trabajaba aquí en Tukikuna Auntotto. Señor bendito Padre, cuando cae toda la paga en el Papito Dios, favor, voluntad, cariño, que yo hago nada, que yo hago nada. Trabajas y vendas y te cuidas por el Padre. Dios solo paga el Papi, cuando cae el agua en mi campo, m cabello, que yo hago nada, que yo hago nada, que yo hago nada. Dios de este momento va a la casa y va a la casa y va a la casa, y tu amabas y vas a la casa. Dios, Dios Dios como yo, bendito Padre, que tú no cae todas las familias, que yo hago nada y mi amor para el Papito. Dios solo pague, Padre. nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo gracias, amén gloria a Dios gloria a Dios que viva la nubia gloria a Dios que viva la nubia gloria a Dios taita a mito veinti a cho con anca papito Dios asata eski pareja un parla cancuna ya que ya me causa cangichi cuí ya me causa cangichi pero taita a mito rimarga cancuna muña pareja que se me causa cancuna muña pareja que ya me causa cancuna muña que ya me causa cancuna muña maripi Cuando están en matrimonio, nos quedaron en la vida, cuando nos quedaron en casa, nos quedaron en la vida. Cuando se quedaron en la vida, nunca quedaron en la vida. Nunca quedaron en la vida. los señales de los griegos. El matrimonio es el presidente de la República, el presidente de las autoridades es el matrimonio. El matrimonio es la bendición de Dios, el matrimonio es la carne hasta la muerte. El matrimonio es la bendición de Dios, el matrimonio es la carne hasta la muerte. El matrimonio es el capítulo 2, versículo 21. El matrimonio es el matrimonio es el matrimonio. El matrimonio es el matrimonio es el matrimonio. El matrimonio. El matrimonio es el matrimonio. El matrimonio es el matrimonio de la ciudad . ¿Seguro, hermano? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Seguro, hermano? ¿Seguro? ¿Seguro, hermano? ¿Seguro, hermano? ¿Seguro? ¿Seguro, hermano? 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 ¿Seguro, hermano Nukamanta, nukamanta, nyukawarmyodaytaita mibidarka punta warmyoda, chichu manta kao chumanda kikunawa nyariksaengi chimi Nukaga hachichu jakta banta Taita midea kumiska nyukawarmyoda kasararkani Dishu chuan yo kasado taita midea kichur alzara gali Sapaja sakirirkani Sapa la kao serkani sapaja tres tiquimsa wawakati chikaja y por eso te cuida con las manos a los manos. La gente a las cosas que no se vende, no se vende, no se vende. El mundo alegre es que no se vende, cuando nos vende a las cosas, nos vende a las cosas, se vende a las cosas que no se vende. En el campo de la nación se le da retención. Las personas se le han sacado en el mundo. Pero las personas se le han sacado, las personas están parecidas. Las mujeres se le han sacado. Las mujeres se han sacado los naturaleza, con una pareja capítulo 224 con una nuca costa cancona ca eskin de manda show jato qica manda cancona ga amasipar shikaosangichi taita manda mamamanda se parangini shika nuca me charini oki bono panigo na toki familia guana munyuka uijito koni taita mitu nuca El material, el espíritu, el espíritu, el piano, la guitarra, la cultura, la cultura, la cultura, la cultura. El espíritu, el espíritu, el espíritu, el espíritu, el espíritu, la música. A los dos sonidos. A la gente se llama Yudhasa. Y a las que por aquí se les trae, se le da a las personas que les hacen. A las que le entienden aquí, las grandes que le da a más, las que nosotros les damos. Las demás personas nos han ayudado. Como el maltrato estábamos a pesar de que los matrimonios no están mal tratando por el dinero. Pero hay que hablarles de los siglos y cristianos, que haces a tanto de los papas. en el estado de la iglesia evangélico father y los católicos Pero desde su formación de la vida sus familias, se confunde en el sistema de Dios. Por eso, lo digo que somos parejas, que somos más grandes. Por eso digo, porque si hay un hijo, hablamos de que era día o no se mueve. No hay un conjunto de Dios. Dios manda servir, cantar y hacer una iglesia en casa. Pastor Rafael Barco escucha para mi hablar. para mí que a dar a chica que rica piaxica y acá va a coñado rica no sé malayamonto para huasamo huasamo rica huasamo tactere rica pero manacaypi para seriongami atarengami deus tamá nashome makichurabangichi samu watabuk ñame paibis ñakote veta con junto cantenga que nava marx cam ñame recorrega igual q cann m k jate じlwila mo lk k lk t c h ke d qu meno c ai apuntaba a esto que necesitan que llame y conduz con un trabajo y que lo hicieron. Lo que nos gustó y nos vio en el domingo. Nosotros nos vimos en el jardín, en el jardín que nos hicimos con diálogo y nos hicimos con la hermana, nos suponemente el amacu dentro del jardín de la hermana del pastor. La verdad es que esta es la gente que nos hacía a las personas que nos hicieron. Si no se hacía la la iglesia, nosotros los hicimos de la iglesia. En la campanía, el pastor se dijo que no nos hicieron. Si nos hicieron el pastor, nos hicieron el pastor. El pastor se dijo que no nos hicieron la iglesia. que no se puede hacer nada, no se puede hacer nada, no se puede dejar nada, no se puede dejar nada, pero no se puede dejar nada. Por eso el abuelo para el abuelo, pero no se puede dejar algo. ¿Cómo se puede hacer el abuelo? Ahora vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora lo que tengo que decir es que nos permite a ertar y a más a lo que nos permite Ques decir lo que nos permite Nosotros sabemos que nos discusamos Para los que nos permite dar nota y me gusta Todos los que nos permiten Nosotros no tenemos que ver en sí No tenemos que ver en sí Nosotros no tenemos que ver en sí Nosotros no tenemos que ver en sí mas apagar , ahora hay la vigencia que ven. La Marina que te llamaba, la ley a luz, el Congreso del Congreso de losubsigares, el gobierno de la Secretaría de la Casa de la Casa correspondiente al 부분 del alcance de la UNEs�도presenta. Esta es la realidad que era la autoridad de la Argentina. Este es Ciudad de almostar a la ninguna versión. El embajamento de la었는데 يعandца, el embajamento del mundo không va a poder tener ese apoyo de mujer. ¡Sobrena! todo el mundo todo por ellos de todo el mundo. «Cuidado al hombre uno de losごos cuidado». ¿AN lo dices deentes con nadie se nos debesिan pensar en un gran exemple? También les gustan la palabra응án. ¡Así que como tengo alrededor de Estados Unidos, ¡Fanico! no 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 La mujer. también produce esta María de aido y aplicarse no people o no asu mamisco papito o no que no hay una jugada de verdad, si no hay otro jugado que me da el jugador. Cuando hay un jugador que hay un jugador, que podemos decirle que hay un jugador que hay unos jugadores. No hay que decirle Français. Que hay un jugador que trae un juego de los jugadores. Hemoslo con luchadores, ¿no? La familia de Vargas La familia de Vargas Hablan Que se repara, que se repara 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 Ay Dios mío Señor, que malcriada Pero gente, rico gente Chihuahua gente Respeto gente Y matemán Vágasua Uyenges, vágasua Chocó do que te nhancia Chocó do que ella Decía que no te hablas Vágasua 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 no es cierto no es cierto inocente sin vergüenza sin vergüenza Si tú conoces el tipo de inteligencia, ¿y cómo valoramos la vida? ¿Cómo se puede decir que la vida? ¿Cómo se puede empezar? Especialmente, la vida, la vida. El tipo de inteligencia y otras cosas que no entiendan. ¡Nosotros, ¿cómo se por decir que la vida? ¿Por qué no nos haces que nadie? ¿Cómo fue que nos hiciera la vida? Cuando estoy hablando de las palabras, ¡no cuidado! Siete a miskemys en casa, ¡no o qué? Asegara en casa, al arrabo, al arrabo y al arrabo. Los atrasos son los que tienen más a las. Seguro en casa, ¡no tiene nada más! Los atrasos, ¿Puedo tocar cosas, o mocos? ¿Cienes remanamó? ¿Puedo irnos a la gente? ¿No es cierto? Papito, ¿Hóquihona, Paneuagona? Bueno, así te va a dar pala, y ahora, punto por punto, y ahora, 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 así te digo, y ahora, y ahora, y ahora, como quiera ahora me volamos ahora me tocó y yo solo pago y yo solo pago Así te hago que te daño de Rengabo y me da oeste mucho de Rengabo, lado, mucho de Rengabo, se tengo que llamar a mi diablo acá. Cangonabo, es que ando y pareja, y me asunto, se me pide que cangona, es que en el parleche, mantau, se tareche, o me pide que se en el rique, y a mi diárez, y a mi diárez, y a mi diárez, cangona, y me supongo palabras malas, y que es grande, grande disculpa, y perdón, y a mi diárez, y a mi diárez, me lo pide que Scoutista comparte hacia+, y a mi diárez, y a mi diárez a movera a mi diárez, y a mi diárez, a mi deárez a ver. Cámon Cockrograma, y a mi diárez, y a mi diárez, y a mi diárez, a mi diárez, y a mi diárez, y a las familias que están en la vida, En el tiempo que el pueblo le dijeron... se van a entrar en el cielo y les dejan de que el pueblo le dijeron. No, no, no. Para sea que el pueblo crece en el cielo... se van a entrar en el cielo. Dejados, no salen de nubes. Los que salen, les salen. Los que salen de la tierra, los que salen del mundo... pero por Dios, el poder del Dios... que en este momento... se vien y de que salen... El papito se ha convertido en el papito y se ha convertido en el papito. Los niños se han convertido en el papito y se ha convertido en el papito de la gente. No, 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 no. Dando el día de hoy, es que el hermano sea suerte de amor. Maldita de amor, el amor tiene de amor, pero no es que el hermano sea la movilidad. La gente sabe que la movilidad sea la que el Señor ha tenido. La familia nos esforza de los problemas hicimos. Ustedes saben que no se les da. y los demás. para la gente más vivió. Si me junta papito, no es cierto? Si me junta papito mamita, no es rique. Cuando nunca conseguí, grande, grande. Así no había gente, no había gente, grande, grande, ricos para estar en la gospa. Cuando nunca hay toda la alajada pasa con Dios, Dios solo pague, Dios solo pague, Dios solo pague, Dios solo pague. Dios solo pague, Dios solo pague. ¡Fuerte todos, todos los que respire! ¡Gloria a Jesucristo de la Sared! Denle fuerte palmas a Dios Todopoderoso. Vamos a dar alabanza al Señor de los Señores. ¡Gloria a Jesucristo de la Sared! ¡Gloria a Jesucristo de la Sared! ¡Gloria a Jesucristo de la Sared! ¡Gloria a Jesucristo de la Sared le gris! ¡Sí, señor! ¡Cairado Cacón, aquí vive! ¡Vamos por acá ya su nombre! Dios pa' lo va con el mar, que hay monta en la tu noche Dios pa' lo va con el mar, que hay monta en la tu noche Que a tu yesta la vaspa, su más suelta que un paso Que a tu yesta la vaspa, su más su más que un paso Eso! Dios pa' lo va con la amiga y mi casi ¡Sí! ¡Maki con la, maki con la! ¡Y esto dice! ¡Puqui con la cusica y suspa, y us pa' lo cinta y atraso! ¡Puqui con la cusica y suspa, y us pa' lo cinta y atraso! Yo soy yo, te pasa mal, por finis hay tamizazo Yo soy yo, te pasa mal, por finis hay tamizazo ¡Gloro a Dios! ¡Alábanos hermanos, hermanos! ¡Solo valores que viven! ¡Y a su nombre! ¡Eso! ¡Sí! ¡Qué bonito, salabar a Dios! ¡Y diga conmigo este alabanza! ¡Fuerte! Unaya, zalana, ni caipil tuarán, que ya da mal y tescló ¡No, unaya, zalana, ni caipil tuarán, que ya da mal y tescló ¡Qué su, qué su, se la pan, que su, co, su maya, su ché! ¡Qué su, qué su, se la pan, que su, co, su maya, su ché! ¡Quien vive! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso hice! Maracuí está en la cintura, y está en la cintura, y está en la cintura, rincuchichón. Gloria a Dios, gocemos los hermanos, con gozo, así se alaba al pueblo de Dios. Gloria a Dios, gocemos los hermanos, con gozo, así se alaba al pueblo de Dios. Gloria a Dios, gocemos los hermanos, con gozo, así se alaba al pueblo de Dios. Gloria a Dios, gocemos los hermanos, con gozo, así se alaba al pueblo de Dios. Gloria a Dios, gocemos los hermanos, con gozo, así se alaba al pueblo de Dios. ¡Todos los que respiren! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, hermanos, vamos! ¡Qué bonito! ¡A veros! ¡Aforza! Tu vida sin la paz Dios va a descartar Mi conchición Gloria a Dios Cuántos alaban, cuántos alaban El Rey, el Rey, señores, señores A ver todos los varones Donde estamos, solo varones A ver, quiero verlas de esta noche Todos los varones, levanta la mano Levanta la mano, levanta la mano, a ver Quiero verlas todos los varones De Dios, eso, ¿quién vive varón? A ver hermanitas, donde estamos Todas las hermanas, mujeres valientas Especialmente Mujeres de Dios Esposas ¿Quién vive esposas? Vamos, vamos, vamos Muy bien Gloria a Dios Gloria a Dios ¡Dónde está un maravilloso! ¡Incomerable Dios! ¡Sí, Señor! Esas palmas Permítanme, hermanos Esas palmas Te glorifica a Dios ¡Vamos hermanitos, vamos! Si tú amas a Dios Canta, ala a Dios Tus planos Tus planos son más ambiciosos Vuelta a ser compártame Que no se puede igualar Vuelta a usted Tus planos son más ambiciosos Vuelta a ser compártame Que no se puede igualar Vuelta a usted ¡Viva fuerte! ¡Eso! Todo mi corazón A ti, mi Dios Agradece el nuestro Por estas fantasmas Junto yo mi corazón A ti, mi Dios Solo a ti te encantaremos Contigo sea la masa Bendito Salvador A ver, ¿cuántos agradecidos Estamos aquí? Todos los agradecidos Díganle gracias, papá Por darme un día más de vida Porque nosotros somos Hora de pandemia Así que glorifica a Dios Canta a Dios ¡Sí, Señor! Gracias, papá ¡Que agradecemos esta noche! Y cantamos fuerte Dos planos son maravillosos Vuelta a ser compártame Que no se puede igualar Vuelta a usted Dos planos son maravillosos Vuelta a ser compártame Que no se puede igualar Vuelta a usted ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Eso! Junto yo mi corazón Junto yo mi corazón A nadie ha sido nuestro Por estas fantasmas Junto yo mi corazón Junto yo mi corazón A ti, mi Dios Solo a ti te encantaremos Contigo sea la manza Bendito Salvador Gritamos fuerte ¡Cristo! 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 ¡Eso! Cantamos este colito como dice Amadecimiento Amadecimiento estoy Por estas fantasmas Con todo mi corazón Con todo mi corazón A ti, mi Dios A nadie ha sido nuestro Por estas fantasmas Con todo mi corazón A ti, mi Dios Yo no Cantaremos A ti, josé al amanzado Bendito Salvador A ti, mi Dios ¡A ver, barones, barones! ¡Quién vive, barones! ¡Adiós! Última carta de cartas Nos vemos Última alabanza Y esto dice ¡Gracias! 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 ¡Papá! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien!